Ay, porque papá le esta huyendo a mi mamá No me vuelvas a abrir la boca porque te la reviento A mi me tenes que haber respetado, ¿viste? A mi me tenes que haber respetado, ¿viste? A mi me tenes que haber respetado, ¿viste? Vos no te metas, ¿qué hago? A tocar el último, ¿qué haces? ¿Vos es capaz de tocarme a mi? ¡Mariquita! Esta es mi casa, ya veo lo que se me dé la gana Y al que no le guste se va para la mierda Hay historia de hace a la vuelta No voy a perdonar tu sinvergüenza ¡Estoy de hace a la vuelta! No voy a perdonar tu sinvergüenza Sí, estoy de hace a la vuelta No voy a perdonar tu sinvergüenza Estás tirado en una cama, comunes verinhas vacío No has ido nada Su Size está que virt только la gente Comunidad humana No voy a parar tu sinvergüenza No voy a parar tu sinvergüenza No estoy nada, no estoy vagando Deja que tengo a su mano y venga Alante días de limpiar tu culo sin caminar No voy a parar tu sinvergüenza No voy a parar tu sinvergüenza No voy a parar tu sinvergüenza